Enhebrar una aguja con un papel, el truco te salvará de más de un apuro. Aunque parezca sencillo, no hay cosa más complicada a veces que enhebrar una aguja. Y en estos tiempos modernos que vivimos, cada vez hay menos personas que sepan. Si quiera, coserse un sencillo botón. Por eso cualquier truco que haga más sencillas la tareas es bienvenido. De hecho, una hoja de papel puede ser muy útil cuando se nos resiste el hilo tratando de meterlo en la aguja. Se trata de un truco que nos salvará de más de un apuro. La costura es una habilidad importante que ha sido valorada durante siglos. Desde la creación de la primera aguja y el hilo. La costura ha sido utilizada para crear ropa, reparar prendas y dar vida a la imaginación de aquellos que la practican. La costura puede ser un pasatiempo relajante y gratificante, ya que permite a las personas crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Hay muchas variedades de agujas y hilos disponibles en el mercado, cada uno con un propósito específico. Por ejemplo, las agujas para coser a mano son diferentes de las agujas para coser a máquina. El hilo también varía en grosor y calidad, y es importante elegir el hilo adecuado para el tipo de tela que se está cosiendo. Las puntadas son la forma en que se unen las telas. Existen varios tipos de puntadas. Como la puntada recta, la puntada de zigzag y la puntada de overlock. Cada tipo de puntada tiene un propósito diferente. Y es importante saber cuál utilizar para obtener los mejores resultados. Las máquinas de coser son una herramienta útil para aquellos que desean coser con rapidez y eficacia. Antes de utilizar una máquina de coser, es importante aprender cómo funciona y cómo ajustar la tensión de hilo. Para crear ropa o cualquier otro tipo de proyecto de costura, es importante tener un patrón y tomar medidas precisas. Los patrones están disponibles en tiendas de telas y en línea, y las medidas deben tomarse con una cinta métrica. Aunque las máquinas de coser son útiles, la costura a mano sigue siendo una habilidad importante para cualquier costurero. La costura a mano es útil para detalles finos y para reparaciones pequeñas. La elección de la tela es importante para cualquier proyecto de costura. Las telas vienen en una variedad de materiales, texturas y patrones, y es importante elegir la tela adecuada para el proyecto. Las herramientas de corte son importantes para cualquier proyecto de costura. Una tijera de tela de alta calidad, una cortadora de tela y un cortador rotativo son útiles para cortar la tela con precisión. Antes de comenzar cualquier proyecto de costura, es importante tener un plan. Esto incluye seleccionar la tela, el patrón y las herramientas necesarias, así como medir y cortar la tela con precisión. Los acabados y detalles son importantes para dar un toque final a cualquier proyecto de costura. Esto puede incluir dobladillos, botones, cremalleras, ribetes y más. Es importante mantener las herramientas de costura en buen estado para que duren mucho tiempo. Esto incluye limpiar regularmente las máquinas de coser y las herramientas de corte. Y almacenar todo en un lugar seguro y seco.